Una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral del municipio de Arauca puso en vilo al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, y al exsecretario de Infraestructura Departamental, Alejandro Sarmiento, por sobrecosto de la doble calzada de la capital araucana. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Arauca emitió un fallo en primera instancia sobre la protección de los derechos e intereses colectivos y sobrecosto de la construcción de la doble calzada en el municipio de Arauca. Estación Popular fue interpuesta por el exdiputado Pablo Eduardo Caro y vincula al gobernador de Arauca para la época, José Facundo Castillo Cisneros, y el secretario de Infraestructura Departamental, Alejandro Sarmiento. El juzgado enviará copia de la sentencia a la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Arauca falla en la sentencia que se declare la carencia de objeto por daños consumado para decidir las pretensiones de naturaleza preventiva expuestas en la demanda por haber ya ejecutado y liquidado el contrato de obra que se pretendía suspender en esta acción. En su segundo punto declara vulnerado los derechos colectivos al medio ambiente y al patrimonio público de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En el tercer punto decide que al departamento de Arauca, a modo de reparación de daño, lo siguiente, apropiar los recursos para el año 2020 y en ese mismo año llévese la reforestación ordenada por Corporio Inoquia. El daño al patrimonio público se ordena a la Secretaría de Despacho enviar copia de la sentencia a la Contraloría General de la República para que adelante proceso fiscal en contra de José Facundo Castillo Cisneros, gobernador de Arauca para la época, y al secretario de Infraestructura Departamental Alejandro Sarmiento, con el fin de recuperar 30 millones de pesos en los sobrecostos en la adquisición de predios para construir la obra de la doble calzada en el municipio de Arauca. También se ordena remitir copia a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las respectivas investigaciones. Este fallo de primera instancia tiene derecho a la apelación por los acusados.